Buenas noches, Antonia. Decía yo anteriormente que llevábamos dos meses desde la última vez que conversamos con ella y no nos damos cuenta cómo está pasando el tiempo en pandemia. Yo creo que fueron casi cuatro. Cuatro meses conversamos con Antonia Rodríguez, quien es presidenta del colegio de enfermeros y enfermeras. Buenas noches, Antonia, bienvenida. Buenas noches, bendiciones para usted y para Diana y para Faride, felicidades por el triunfo tenido en la senaduría. Gracias, Antonia, un abrazo grande. Gracias por el apoyo. Bueno, Antonia, esta situación que tenemos ahora donde hay una mayor ocupación hospitalaria en algunos lugares como Santiago y como el Gran Santo Domingo con todavía una ocupación más grande, ¿qué es lo que están viviendo las enfermeras en este momento y qué es lo que ustedes reclaman? En primer lugar, para nadie es un secreto que las enfermeras representamos más del 50 por ciento del recurso humano en salud y que somos la columna vertebral del sistema sanitario. Y si damos una mirada al sistema sanitario del mundo, nos damos cuenta la importancia que tenemos nosotras las enfermeras y cómo hemos aprendido, hemos tenido que aprender a el comportamiento dinámico de esta pandemia, de este virus, porque con el déficit de enfermeras, con las precariedades que hay en los diferentes centros de salud, con autoridades que excluyen a los sectores importantes como somos las enfermeras, como somos los médicos y como somos otros profesionales de la salud que integramos lo que es el equipo sanitario y el poder social para integrarse y poder todos frenar esta pandemia, pues nosotras las enfermeras, cada día teniendo que vencer ese temor de ir a cuidar a los pacientes y no saber si salimos infectadas, pues nosotros seguimos en la primera línea, trabajando con los pacientes, escuchando sus dolores, colaborando con ellos en la calidad de los cuidados que le ofrecemos para lograr educarlo, para poder aportar y contribuir en la restauración del cuidado de esta población. Antonio. Nosotros estamos muy preocupados, doña María Sela, porque de verdad que con este repunte de positivos, debido a la prueba que se van realizando, cosas que nosotros desde el principio como colegio estamos denunciando que se debían hacer rastreos de ese brote en las comunidades y que el ministro de salud, dando pasos a ciegas, pues ha venido tomando medidas, pero no oportunas, sencillamente porque hace un rato ustedes señalaban que mientras tanto otros países cerraban los vuelos, las fronteras marítimas aéreas, aquí estaban abiertas. Por ejemplo, Haití tuvo que cerrar primero la frontera que nosotros, y nosotros después. El ministro envía a los militares a orientar a la población cómo evitar la pandemia. Sin embargo, excluye un sector tan importante como somos las enfermeras. Tenemos un sistema de salud miserable, fragmentado, vigilado por empresas privadas que solamente les interesa el bolsillo, no les interesa la salud de la población. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario biomédico chiquito que solamente piensa en curar la enfermedad. Antonia. En curar a los enfermos, no en prevenir la enfermedad. Antonia, ¿cuántas, recuerdo que hace cuatro meses hablábamos, te quejabas de que había muchas enfermeras que no habían sido llamadas, que estaban sin trabajo. ¿Cuántas enfermeras a día de hoy se integraron de todas esas, o sea, o si siguen todavía muchas sin poder trabajar? ¿Cuántas han sido despedidas porque estábamos oyendo quejas de que en el sector privado se estaban despidiendo debido a que las clínicas estaban perdiendo dinero, despidiendo a enfermeras aún cuando no se podía en estado de emergencia? ¿Y cuántas han sido afectadas por el COVID? Porque tenemos entendido que incluso ha habido fallecimientos. ¿Me podrías responder esas cuatro preguntas? Sí, doña María Sela, en estos momentos nosotros tenemos unas 500, 600 enfermeras infectadas con el COVID con pruebas hechas, pero tenemos un sinnúmero casi 600, 700 también en espera de pruebas de que se les realice un PCR porque se van a sus hogares en aislamiento y como usted comprenderá, tenemos ahora mismo la implementación de las pruebas rápidas que le dan un falso negativo, enfermeras que se han repetido dos veces, la prueba es rápida y le sale negativa y cuando le hacen el PCR entonces da positivo. Entonces, aparte de otro problema que es que cuando se le hace la prueba duran tiempo hasta 15 días para recibir un resultado. ¿Qué implica esto? Que esto agudiza más el déficit de enfermera que tenemos en los hospitales porque sencillamente no se le da prioridad al personal que trabaja en el sector salud. Una pregunta. Usted va y llama y es normalmente como un ciudadano común. Sin embargo, nosotros tenemos un gran número de enfermeras todavía con el decreto que emitió el señor presidente de la república porque tienen comorbilidad en sus hogares porque son hipertensas, porque son diabéticas, porque tienen lupus, otras enfermedades que la convierten en vulnerable ante esta pandemia. Pero una pregunta. Y están cobrando. Pero ¿qué otra cosa tenemos? Están cobrando esas enfermeras. ¿Cómo? Estas enfermeras que no se pueden integrar. Sí, ellas están cobrando, pero no se pueden integrar por el riesgo tan alto que conlleva. Pero una pregunta, una pregunta. Pero tenemos enfermeras, perdón, tenemos enfermeras de clínicas privadas que han sido despachadas a sus hogares porque sencillamente les dicen que no están recibiendo el número de pacientes que normalmente ellos reciben. Tenemos una 300 a 400 enfermeras en esa condición y cuando van al Ministerio de Trabajo le dicen que ellos tienen el poder para hacerlo, para poder sostener su empresa. Entonces, ¿qué hacemos, doña María Sela? Tenemos déficit de enfermeras. Una pregunta. Tenemos un... Perdona que te interrumpa, yo tengo una pregunta porque tiene que ver con el tema de lo mismo que estaba hablando, de la salud de las enfermeras. No hay un protocolo que le dé asistencia permanente a ustedes para ver las condiciones en las que están trabajando, haciéndose análisis permanente y en caso de estar contagiadas o haber contraído la enfermedad, darle seguimiento a sus hogares. Faride, aquí no se le da seguimiento, ni siquiera a la sociedad. Usted sale positiva con el coronavirus y a usted la mandan a sus hogares con acetaminofén para que si usted se complica, usted vaya a un centro de salud. Y por eso hoy se piden más camausis, hoy se piden más aumento de camas, se piden más ventiladores, porque no se trabaja la parte preventiva, la atención primaria. Esperamos que se compliquen los pacientes para que lleguen a los centros asistenciales, porque ahí es el gran negocio. Entonces, ¿qué hacemos las enfermeras? Que queremos garantizar el cuidado con calidad que se le da a los pacientes. Y por eso alzamos la voz, María Sela, diciéndole al presidente, a Danilo Medina, que dañó su último tiempo de gestión, porque el ministro no manejó adecuadamente esta pandemia. Y se lo seguiremos diciendo hasta los últimos días que esté en el ministerio. Y felicitamos al presidente electo, María Sela, que a la entrada ya designó en esa comisión de alto nivel a una enfermera para que represente a lo que es enfermería. Sin embargo, al ministro nos hemos cansado de decirle y él no ha hecho caso. Ya lo lograron, Antonia. Gracias a Dios y la pandemia no termina todavía y es hora de que ustedes estén representadas. Enhorabuena y gracias, Antonia, por haber participado y haber expuesto ante todo el país la situación de ese cuerpo tan importante. Gracias. Buenas noches, mi vida, que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Antonia. Ay, gracias. Me dieron muy poco tiempo. Es que las dos invitadas, las dos invitadas que tenemos hablan y nosotras también, mujeres al fin. Señores, antes de despedirnos, me queda, me queda un minuto. Yo quiero decir algo que me tiene muy preocupada. Ay, no voy a decir el laboratorio, pero están haciendo, y lo mencionó Antonia ahora mismo, pruebas rápidas en un laboratorio en particular que te da un resultado positivo o negativo falso. Incluso, yo me hice una y me da positivo en IgG. Me dijeron, esas pruebas no están aprobadas por la FDA. Sí. Y además, debajo dice, te da positivo para SARS, si tuviste SARS, pero también para X, Y, Z, coronavirus. O sea, que para qué te hacen esas pruebas y no te advierten que te puede dar positivo en los anticuerpos para otros coronavirus que no son el SARS. Hay que buscar específicamente, si quieres hacer una prueba rápida, las que son para SARS-CoV-2 específicamente y aprobadas por la FDA. Están en el laboratorio referencia. Lo quería decir porque hay mucha gente gastándose 1,600 pesos y confundiéndose y asustándose. Y eso no está bien. Tengan mucho cuidado con las pruebas rápidas que están haciendo en todos lados, incluso en laboratorios. Y con esto vamos a despedirnos. Nos despedimos, señores. Nos hace más aniversario también en esta noche, María Cela. Así es. Así que... Ay, señores, cumplimos ocho años en esta semana. Obviamente, el país no está para celebraciones, pero algo haremos. Ocho años. Hemos sobrevivido a la pandemia. Hemos sobrevivido a todos. A todos sobrevivimos. Gracias a ustedes por su atención y sobre todo a todo nuestro equipo, que ahora más que nada son camarógrafos y algunos de los de esta noche, María Cela. Apoyo a la televisión dominicana, clientes, los que están ahí poniendo publicidad, apoyen la televisión, que esta es una industria que ahora mismo está en peligro de desaparecer. Que quede claro. Un beso grande. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.